Gracias a la vida Y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes el hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio los sonidos y el abecedario Con él las palabras que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando la ruta del alma Del que estoy amando Y luz alumbrando la ruta del alma